Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro espacio de Revista Ángulo Crítico, esto es el mundo visto desde algún lugar de la República Argentina. Arranco saludando al señor Ramón Meza y familia, por supuesto. A Cristian Mariego, fiel seguidor. Julio César de Costa Rica, muchas gracias por el respaldo. Ah, Julio César, tengo que avisar que no puedo enviar el juego de corchito, el videojuego, porque el sistema no me lo permite. Aunque logramos enviar a cuatro usuarios, después de la quinta subida me dijeron que había un límite para mandar archivos ejecutables, y este es como ejecutar un juego, así que vamos a ver la manera de que te llegue de otra forma el juego. Daniel Álvaro, siempre dándonos una palabra de respaldo. Gracias, Daniel. Alguien preguntó sobre el hipotiroidismo, alguna cuestión natural, todo esto, para no tomar medicación de por vida. Bueno, ya sabemos que se cronifican enfermedades dando medicamentos que te dicen que lo tienes que tomar siempre. Bueno, el hipotiroidismo de por sí suele ser constitucional y no adquirido, no así como el hipertiroidismo, pero puede ser constitucional. Quiere decir que ya hay una base genética que se pretende todo el tiempo ir corrigiendo, corrigiendo a la fuerza con fármacos y por eso, claro, supuestamente lo tenés que tomar toda la vida. Pero bueno, lo que te puedo aconsejar es productos que faciliten la captación de yodo, porque hay un déficit de captación de ese metaloide en el organismo que gobierna muchos procesos metabólicos. Y entre ellos está el alga, las algas del mar, y también consumir los productos del mar, los peces, lata o naturales, pero de mar, no de río, porque tienen más contenido de metaloide y yodo. Y la alga, una de las más conocidas, que se venden también en cápsulas, en comprimidos y en trocitos en comercios naturistas, se llama fucus, fucus vesiculosa. Averigua fucus y después veremos cómo conviene suministrarlo mejor, por ahí en otro programa. Ahora, aquí, claro, tengo la planta de coleus. El coleus fue clasificada como de la familia de los Plectrantus, en algunos foros. El Pectlantrus es ese boldo de la India, le llamamos a uno de nuestros informes que salió hace unos meses, le llaman vulgarmente planta de Buscapina, le llaman Certal, también por un nombre de medicación, por el efecto benéfico que hace para la digestión. Es de la familia de esa otra planta que llaman incienso, que vos buscas las hojas y tiene un aroma de incienso. Pero, en realidad, esta es otra familia y está más emparentada con las laviadas o las lamiáceas. Las lamiáceas porque los pétalos, cuando esto florece, tiene el labio inferior del pétalo, muy desarrollado. Ahora, en realidad, la mayoría de las labiáceas son aromáticas, como la orega, no la menta, ustedes saben, ¿no? Son muy aromáticas. La peperina, ¿no? El romero, ¿no? Pero, en cambio, esta no. No tiene esa característica. Pero tiene otras cualidades, que ya les vamos a contar. Ahora, aquí, esta planta no está en su apogeo, porque en este hemisferio ya estamos en el otoño. Prospera mucho mejor en clima templado. Es más, si la temperatura promedio va a ser de menos de 15 grados, conviene ya retirarla de un lugar al reparo, hacerle también una especie de poda, que no es tal, es una falsa poda. Se sacan las hojas de más abajo. Esta todavía va a aguantar unos días, pero, y se desmocha arriba, para que luego la planta entre en estado de hibernación, y cuando llegue la próxima primavera, vendrá con todo su poder. Pero, vamos a contarles algunas cosas más. En efecto, decir que esta planta es oriunda de Java, allá por Indonesia, en esa isla donde está el Krakatoa. Es más apreciada por la belleza de sus hojas, que por la floración. Fíjense esas manchas que forman. Fue descrita por Carl Ludwig Blume, un botánico holandés del siglo XIX, entre 18 y 19, que había estudiado cuidadosamente en esas islas. Hay infinidad de variedades de coleus, con distintos nombres. Allí en Java le dieron una importancia fenomenal, porque puede combatir los parásitos que ataca a las aves. Se les echa a perder la crianza de pollos, porque tiene ácido rosmarínico. Igual que lo del romero. Plantas alucinógenas es un libro de Evan Schulz, donde lo describe con algún principio psicoactivo. En realidad, cuando visitó Oaxaca, al sur de México, vio que esta comunidad de los mazatecas, usan haciendo infusión y mascando las hojas de coleus, para tener algunas visiones. Pero lo cierto es que la deben mezclar con Salvia Divinorum, sino el efecto no se produce. Nosotros decimos aquí que, en el caso de hacer esquejes, hay que cortarlos con cortapluma o tijeras desinfectadas. En la época conveniente, por ejemplo, cuando ya viene el otoño, se desmocha de las hojas inferiores. Luego, en un tiesto que tenga la mitad de turba y mitad de arena, se pone el tallito allí, con un hoyo previamente practicado con un lápiz. Finalmente, a la maceta se la protege con unas estaquitas cubriendo una bolsita de polietileno. Y buena cosecha. Y bien, amigos, es todo lo que podemos decir aquí, desde nuestro humilde espacio. Recuerden, este programa, más de la mitad, está hecho con contenidos que sugieren ustedes mismos. ¿Sí? Pueden sugerir distintos temas. Ya saben los que nos conocen de qué se trata y los que no, les sugerimos repasar los anteriores casi 400 informes que tenemos, porque son todos de interés permanente. ¿Qué quiere decir? Que no pasan de moda. Van a seguir teniendo vigencia todavía en años venideros. Las cosas que hay que aguantar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!